Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy pues ha sido un día normal, ya normalizando las cosas después del viaje. No ha sido un día pues así como muy interesante como para contarles que bruto pues más que todo trabajando en mis cosas, desatrasándome de algunas cosas que tenía pendientes, les quería contar que el sábado voy a comenzar un nuevo, como una nueva sección dentro del canal, ya decidí llamarla Desayunando con EFOC, espero que les guste este título, y además esta sección va a ser para resolver las dudas que ustedes tengan. La idea es que sea en vivo, sería los sábados a las 9 de la mañana con una duración entre 1 y 2 horas, yo creo que primero vamos a contar con una hora para hacer el streaming y si ya se alarga podríamos hacerlo durante 2 horas. La idea principal del streaming, ¿cuál sería? La idea principal del streaming sería que ustedes me vinieran con algunas dudas o con algunas preguntas acerca de Linux, acerca de SoWallibro de tecnología, del conocimiento que yo tengo y yo se las estaría respondiendo. Obviamente, como les decía en otros videos, la idea es que no fueran cosas muy profundas, como configuro directorio activo, interpolando con OpenELDA, ese tipo de cosas, obvio, ese tipo de cosas no las voy a responder, no tendría tiempo, y además también tengo que recordar algunas cosas, pero sí cosas que puedan ser de rápida resolución, como digamos, me está pasando tal problema en Linux, no se me ve bien el video, ¿qué podría hacer? Dar ideas, ¿ya? Para que ustedes mismos puedan ir sacando las soluciones o buscando las soluciones, también les puedo decir dónde encontrarlas, ¿ya? O sea, esa sería la idea de Desayunando con Efox. Voy a, estoy craneándome un poquito el formato, a ver cómo, cómo sería, pero la idea es esa, entonces sería los sábados a las 9 de la mañana, lo de 9 a 10 de la mañana o de 10 a 11, dependiendo de cómo nos vaya. Obviamente habrán sábados que tenga que, pues, tenga cosas que hacer y no lo puede hacer, pero la idea es regularizar y pues, obviamente, dependiendo de la afluencia de público, pues, valdrá la pena hacerlo o no. Entonces, esa es básicamente la idea que les quería comentar, por favor, dejen los comentarios si les parece la idea o que podría complementar la idea para que ustedes sean los que le den más o menos forma a esto Desayunando con con Efox. Eso, pues, es todo lo que les quería comentar por el momento. Ya les había dicho en otros videos pasados que tenía esta idea. la he estado como dándole forma un poquito para para poder el sábado tener, tener como algo ya ya listo. Aunque la mayoría del tiempo hacen improvisación porque la idea es que ustedes me vengan con sus preguntas y yo pueda ayudarles con sus comentarios. Pero la idea es también dar como un formato para que no sea como tan soso o como para que no sea como tan aburrido sino que sea un poquito más dinámico. Entonces ya me contarán ustedes déjenlo en los comentarios. Les recuerdo también que todos los días de lunes a viernes de 10 de la noche a 12 de la noche estoy haciendo streaming en Twitch de juegos para que los que quieran acompañarme también allí ponerme conversa es como decir yo lo veo desde el punto de vista de como cuando un amigo viene a la casa y le pone conversa a uno mientras uno está jugando y ese tipo de cosas y se toma algunos refrescos o algunas cervezas entonces más o menos así podría ser el streaming en Twitch. Entonces les recuerdo todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche también les quiero recordar que la próxima semana voy a estar haciendo la ya la rifa del dron o sea las personas que se inscribieron todavía están voy a hacer el el sorteo para pues ya comenzar el proceso de envío del dron no es más por el momento entonces me despido recuerden hacer like compartir y suscribirse al canal también hagan clic en la campanita la campanita sirve para que cuando yo coloque un video o esté haciendo streaming les avise para que ustedes no se lo pierdan yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao